El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, dijo que hay 3.000 estadounidenses que viven en Michoacán y que no han sido víctimas de delitos en esta entidad, lo que lo tiene tranquilo. Así lo afirma un comunicado de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, donde detalla una reunión del comisionado Alfredo Castillo Cervantes con el diplomático norteamericano. El comunicado señala que luego de destacar la decisión del presidente Enrique Peña Nieto por atender la exigencia de los michoacanos, quienes enfrentaban a autoridades infiltradas y al crimen organizado, interfiriendo en todos los sectores de la economía estatal, el comisionado Alfredo Castillo señaló que a las acciones de seguridad se suman obras y programas de desarrollo integral. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Por ocupar el primer lugar nacional en el programa Pueblos Mágicos, Michoacán será punta de lanza en el impulso del sistema de certificación turística del país, señaló el subsecretario de Turismo Federal, Francisco Más Peña. Tenemos previsto que Michoacán sea un estado en el que podamos empezar todos los trabajos para el impulso al sistema nacional de certificación turística. Más Peña informó lo anterior en el marco de la clausura del 12º Encuentro de Cocineras Tradicionales, donde el gobernador del estado, Salvador Jara, mencionó que estos eventos fortalecen la economía local, así como la proyección nacional. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. La Universidad Lasalle de Morelia, inspirada en la vida y obra de San Juan Bautista de Lasalle, cumple con su plan de desarrollo 2012-2017 mediante seis ejes. Calidad e innovación educativa, formación integral, cultura organizacional, compromiso y vinculación social, empresarial, científica y con gobierno, equipamiento, infraestructura y fortalecimiento de la imagen institucional, afirmó el rector al rendir el primer informe de su gestión. El día después de dos décadas, a través de procesos de mejora continua, hemos dado pasos firmes orientados hacia la calidad académica. El personal y el alumnado de Lasalle tienen un objetivo en común, permanecer unidos, como lo reza su lema Indivisa Manent. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La comunidad libanesa en Michoacán, conformada por más de 300 personas nacidas o descendientes del Líbano, festejó el cuarto aniversario de su surgimiento en Michoacán. Hoy, en nuestro cuarto aniversario, celebramos un año más de trabajo. Provenientes de Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Uruapan, los libaneses se reunieron en Morelia, previo a la creación de su club, donde la atracción principal será una cocina con platillos tradicionales de aquel país. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En alerta, autoridades municipales de Morelia por el incremento de lluvias que ha alejado durante los últimos días el huracán Simón. La alerta la tenemos como gobierno. Como gobierno tenemos que estar siempre listos y estamos así. Pero, en términos generales, está monitoreada la parte más baja de Morelia, que es hacia Tres Puentes, Carlos Salazar, toda esta zona de Prados Verdes. En entrevista, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, informó que en los próximos días comenzará el desfogue controlado de la presa de Coincio, que ya se encuentra en un 94% de su capacidad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Previo a su segundo informe legislativo, el cual será el próximo 12 de octubre, la senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, precisó que ha insistido con el gobierno federal en la necesidad de reordenar las finanzas públicas estatales, toda vez que los adeudos a proveedores y la deuda estructural impiden el avance económico de Michoacán. Mientras se está investigando a dónde se fue el dinero, los proveedores, muchos de ellos que aún mantienen muchas familias, necesitan ser escuchados y necesitan también ser considerados en el pago como proveedores. En rueda de prensa, la senadora señaló la necesidad de transparentar el destino de los recursos y evitar que la ciudadanía pague más impuestos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Como preámbulo al Festival de Música de Morelia, a celebrarse en noviembre, se presentó una variante artística, la cual consta de cinco murales distribuidos en la capital michoacana, ubicados en Avenida Solidaridad, el Teatro Matamoros, entre algunos, a cargo de 10 jóvenes artistas. Alrededor de las 10 de la noche y para cerrar el Petit Comité, tocó el viajista michoacano Juan Alzate, afuera del Teatro Matamoros, para invitar a la población al XXVI Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, del 14 al 30 de noviembre. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Debido a las constantes denuncias presentadas por los usuarios de telefonía celular, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán informó la suspensión de 15 centros de atención a clientes de las empresas Yusacel, Movistar y Telcel, en Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zapatzingán, Uruapan y Morelia. Hace 15 días también fui víctima de lo mismo, recargos que realmente no existen, un sin número de llamadas que realmente no se ejecutaron, pero finalmente ellos apelan a su sistema de cómputo, pero ni modo, hay que pagar, esta es una de las necesidades que hoy por hoy, pues ya como mexicanos necesitamos. La suspensión será en cuanto a la operación de esos centros para la contratación de servicios hasta que se regularice esta mala práctica comercial de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor. Para Quasar TV, Fátima Miranda. El dicho que reza, que el corazón no envejece, la piel es la que se arruga, es muy bien aplicado por Griselda Castillo Velázquez, quien a sus 75 años de edad es instructora de Feeling Dance. Este sábado Griselda fue uno de los 70 instructores de Feeling Dance que fueron certificados por el Ayuntamiento de Morelia en el marco de la megaclase Morelia se mueve por la paz, donde participaron 36 comités vecinales. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV. Con el objetivo de que los próximos comicios del Estado se registren en un marco de transparencia y legalidad, el PRI se pronuncia a favor del Pacto de Civilidad propuesto por el Instituto Electoral de Michoacán, refirió Marco Polo Aguirre Chávez, presidente del comité directivo de este instituto político en la entidad. En rueda de prensa, aseguró que el Partido de la Revolución Institucional está en contra de las campañas negras y revisará a detalle el perfil de sus candidatos ante el arranque formal del proceso electoral. Destacó que el PRI se ha caracterizado por respetar las instituciones con el objetivo de que la ciudadanía sepa la manera en que se hace uso del erario público. Para Quasar TV, Héctor Moreno. Quasar TV, las noticias de Michoacán.